¿Cómo te digo? ¿El filósofo? No, perdón, ¿el africano? Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Rechaza totalmente los testimonios en su contra. El exministro aprista Hernán Garrido Leca se pronunció sobre las declaraciones que brindó Jaime Villanueva, ex asesor castillista de Patricia Benavides a la Fiscalía, en el marco de los procesos en los que aporta información como colaborador eficaz y testigo. Rechazó las imputaciones relacionadas con ser un operador de la suspendida fiscal de la Nación, con el objetivo de destituir a los fiscales del equipo Lava Jato. Entonces, ¿qué queda? Queda que quien sacó a Villanueva fue Fernández Gerí. El primer elemento es que yo no influencié para escoger a Fernández Gerí. Segundo, yo no he hablado con Fernández Gerí. ¿Dónde dijo esto Villanueva? Porque lo ha repetido. Escúchame, yo tengo acá una nueva. No, no, esta es del 12 de diciembre, pero luego del 12 de diciembre, desde el año pasado, ha vuelto a hablar por lo menos dos veces que Patricia Benavides intervino y que era parte de la estrategia sacar a Rafael Lela. Ha habido, dicen que a favor de cinco declaraciones. Hay una del 24 y una del 30 que están en la prensa. En una de esas, porque anoche lo he visto en Cuarto Poder y ayer lo he leído en Expreso. No lo vi en Cuarto Poder, pero me han dicho que salió anoche. Y la otra salió en Expreso donde él dice textualmente, y lo he visto hoy día también en las noticias, que Patricia Benavides no intervino para nada. Y es así porque no tiene nada que ver la Fiscalía con la Autoridad Nacional de Control. La Autoridad Nacional de Control también dice que se llevaban pésimos. O sea, tú lo tienes que haber escuchado. El mismo Villanueva dice, la relación entre Fernández Gerí y Patricia Benavides no era buena y por eso los buenos oficios de Hernán Garrioleca y del abogado Ahuyón eran necesarios. Perfecto. Para llegar. Es más, dice el filósofo que no sacaban a vela y que se preocupaba ya la señora Patricia Benavides porque quería, porque tenía mucha presión. ¿De quién? De quienes le pedían, desde ciertos medios de comunicación y desde el Congreso de la República, ¡saquen a vela! ¿Por qué no lo dicen? ¿Qué pasa? Usted es un hombre valiente. ¿Por qué dicen que Chicho Momi estaba pidiendo? Eso es lo que no... También Chicho Momi, ¿verdad? También. Bueno, no solo Chicho Momi, porque acá hay encuentros increíbles. De Wilax y Chicho Momi pidiéndole lo mismo a Patricia Benavides. Es una cosa para no creerlo. No entiendo yo ese problema de ellos, pleito de blancos. Vamos a lo que me interesa a mí y lo que me estás preguntando tú. Entonces ahora estamos en el discurso, en el sentido lógico, que yo influencié para que sacaran al señor Vela a través de Fernández Gerí. Ahora, Fernández Gerí es mi amigo. Ha estado en las presentaciones de todos mis libros, uno de los cuales presenté acá, que de hecho se pasa, fue un momento histórico porque tú y Philip Batters coincidieron en que era un buen libro, lo cual te agradezco. Imagínense, Philip Batters y Nicolás Lucas de acuerdo en algo, orgullosamente puedo decir, de mi libro. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo no me ocupo de él, él se ocupa de mí. Está bien, pero... Él piensa más en mí, yo no pienso. Está bien. Es la diferencia. Te entiendo porque es más o menos mi relación con el dúo TikTok, ¿no? ¿Sabes cuál es el... No, 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 desconozco. ¿No conoces al TikTok? ¿El dúo TikTok? Claro. Es el amigo Pérez y el amigo Vela. El primero es puro tic y el otro es puro toc. ¿No? Este... El dúo TikTok. Bueno, si yo hubiera podido decidir, y lo he dicho, no solo ayer que me han dicho o lo han sacado en Cuarto Poder, sino desde la primera entrevista que di el día que aterricé, si hubiera podido definir o decidir o influenciar sobre la suerte del fiscal Vela, lo hubiera dejado en su puesto para que se hunda en el trasatlántico de su fracaso, en el caso de... Eso es como piensa una persona que hace política. Eso de dar una suspensión, eso es para los wiscouts, hermano. Pero hubieras influido sobre tu amigo Fernando de Geripa, que no cometa esa torpeza. Lamentablemente... Porque Vela va a regresar. Fíjate, tú no soy brujo, pero como que dos y dos son cuatro, la secuencia de los hechos te lleva a que va a regresar. De repente tienes razón. Así es el sistema de justicia. Pero no te olvides de una cosa bien importante. A Vela lo suspenden, no lo... ¿Cómo dice él? Él dice que lo votaron. Lo suspende. Por algo que sucedió en el año 2020 o 21, ¿no? Hace cuatro años. Que es el que insulta a Sonia Torres, una jueza. Pero no la insulta. No la insulta. Es el juicio del fiscal en contra de una resolución judicial que le parece inaceptable. A ver... Y es parte de la argumentación... En alguna denuncia que tengas tú, que supongo como periodista tarde o temprano te tiene que caer, ¿tú serías capaz de decirle a la jueza o al juez que ha cometido prevaricato? ¿Por qué no? Si es lo que piensas, ¿es tu función como fiscal? Esta resolución suya es prevaricadora y la voy a denunciar como tal. Punto. Eso está perfectamente normado en el código de ética de la fiscalía. Pero nos estamos yendo. Tú dices, soy amigo de Guillermo Tomberri, miembro de la Junta Nacional de Justicia. Cuando le preguntan a Tomberri si hablamos de filosofía, de los problemas de la humanidad, escúchame, tú eres un animal político, Hernán. O sea, Tomberri es una persona clave en la toma de decisiones sobre quiénes son jueces sindicales y ustedes no hablan de política, de quiénes van a ser los jueces, de quiénes van a tomar las decisiones. O sea, es difícil de creer. Y eres amigo de Hernán de Geri, que es el chifa, no tengo que usar la palabra chifa, que suspende, que suspende a Rafael Vela y tampoco tú has hablado nunca con él de eso, es que es difícil de creer, puede cerrar. A ver, a diferencia de Tomberri con el que sí he hablado, es más, he ido a un restaurante japonés con él y si quisiera hablar algo privado no me mostraría en público, ¿no? Un poquito de inteligencia me han dicho de toda la menos bruta. Fíjate que es al revés. Y segundo... La mejor manera de tener decisiones secretas es en el lugar más público posible. Bueno, no sé, la historia de Garza que he leído lo hace en el medio de una piscina o una sauna, ¿no? Este... Esto fue absolutamente público. Fernando Geri simplemente no ha hablado. Ha estado en la presentación de mi película y en la presentación de un par de libros. Y lo he visto. Hola, ¿cómo estás? Que sobre todo, ¿cómo he estado los últimos 10 años? ¿Acaso yo tendría que ocultar eso? No tengo por qué ocultarlo. O sea, ¿vamos ahora a criminalizar las relaciones de amistad? No, pero es que eso no es lo que está en discusión. Por lo que está en discusión acaba de ocurrir una secuencia de hechos donde se produce un conflicto con la Fiscal de la Nación, se desata la guerra en el Congreso, el equipo Lava Jato, la Junta Nacional de Justicia, y ahí se articula... Focalicemos la cosa, focalicemos la cosa. Entonces, ya, y en todo eso empiezan a ocurrir cosas. Se canjean... Ya, ahí nadie me ha echado la culpa de nada. ¿No es cierto? Favores en la Fiscalía, cambio de votos en el Congreso, se hace una presión para sacar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, hay una enorme presión para sacar a Rafael Vela, y en algunos de estos... Solo en uno de todo lo que has dicho. En la única que me culpan a mí de algún grado de influencia... Es en la suspensión de Vela. Ya, listo. Eso está claro, es plictic, y creo que tres veces lo ha dicho, no una, tres. También lo ha dicho Vela. No, 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 pero en este caso el hombre, ¿cómo se dice que estaba al lado de Patricia Benavides? El señor ha dicho una serie de cosas que tendrá que demostrar su dicho. Él dice que le dijeron, eso en ninguna parte del mundo, además es prueba alguna que lo demuestre, pues, ¿no? Me corto ahí. La única acusación o imputación que se me hace es haber influenciado para sacar a Vela, ¿correcto? Yo ya te digo, de todo corazón, si yo hubiera podido influenciar, hubiera hecho que se quede. Que se quede. A él se está yendo de robo, la expresión de repente no es la más apropiada, pero lo hago en el sentido figurativo, siendo suspendido y no enfrentarlo a las consecuencias de su mal trabajo. A él lo que había que hacer es dejarlo para que enfrente, inciso, el trasatlántico de su fracaso. ¿Tú no hubieras hecho eso? ¿Cuál trasatlántico? ¿A cuál te refieres? Escúchame, tengo la lista por acá. O sea, están en juicio oral Ollante y Nadín, está Ecoteba, es decir, Toledo, está Jorge Cuba, quien tú conoces, está el caso Hiterociánica, otra vez Toledo, lo es cierto, están los bonos soberanos, está Alfa Consul, están, por empezar, los juicios de cocteles, el juicio contra Curio, el exgobernador, están en control de acusación, la lista es interminable, Félix Moreno, Citran, Sustran, el otro, interociánica, cuatro, o sea, ¿a cuál trasatlántico te refieres? A todos esos, porque no hay ninguna cosa concreta. La Vallato ya acabó en todo el mundo, en ninguna parte del mundo hay algo abierto por la Vallato. El único lugar en el mundo donde hay algo de la Vallato abierto es acá, no hay nada. Pero eso es una virtud, no un defecto. Porque han logrado neutralizar, es decir, el candidato Minami se paseaba en los aviones de los brasileños en su campaña electoral en Chile, ¿tú crees que le ha pasado algo? Nada, nada. Los candidatos en Chile recibieron billetes de los brasileños, ¿pasó algo? Nada. La diferencia acá es que acá sí pasa. Ah, sí. Acá sí van a ir presos. ¿Y por qué hay ese doble rasero de utilizar selectivamente, por ejemplo, el concepto de organización criminal? Porque organización criminal, para Kuchinsky le metieron hasta la secretaria. Para Susana Villarán, como son dos, Budián, no sé quién y ella, no hay organización criminal. Ella ha confesado, ¿no? Acá confesó. ¿Cómo te digo? El filósofo, no, perdón, el africano. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.